Le creé mi propia receta de todas las diferentes recetas. Y la filosofía es clave aquí. Yo todos los días leo filosofía para pensar, para cuestionarme cosas. Y yo creo que definitivamente es un ejercicio distinto que también no es un ejercicio de pre-kínder ni kinder. Es un ejercicio un poco más avanzado. Yo creo que eventualmente la gente se tiene que dar cuenta de que lo que estás leyendo no es para que te vayas literal. Es para que tú crees tus propias expectativas, tus propias ideas de esto que tú estás consumiendo y que crees entonces la identidad nueva de esa persona que tú eres. Sí. Y a mí, yo en mi flow state, que parte de lo que tú haces es ayudar a las personas a entrar a ciertos flow states. Mi flow state es conversación y es pensar en filosóficamente. Coger palabras y tratar de definirlas y jugar con ellas. Así que yo entro en flow state. Conversación y eso. Eso que también hay un elemento de salud mental. Definitivo. Con todo tu desarrollo intelectual. Sí, sí. Es que, es que, hermano, estás despertando. ¿Entiendes? Estás sacando cosas que están ahí bien profundas y que tú no sabías, que tú tenías estos potenciales. Sí, es verdad. Y, hermano, no es cliché, pero para mí, la forma en que yo hago esto es con mi journaling. Muchas veces. Sí, exacto. Yo me hablo. Exacto. Yo, hay días que estoy, me levanto encabronado y yo digo, ok, perfecto, esto es lo que me toca. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué estás encabronado, loco? ¿Qué es lo que está...? Entonces, las personas deben tener ese espacio para... Está tan cabrón porque tenemos tantas distracciones. Se nos hace bien difícil sacar espacio para estar en silencio. Sí. Y las personas no quieren estar, quieren estar todo el tiempo distraídos con algo. No puedes estar sin hacer nada. No puedes, tú vas a comer con alguien y no puedes soltar, cabrón, teléfono aquí. O sea, es una cosa bien loca. Yo no tengo la solución mágica tampoco a eso, ¿verdad? Pero las personas que tienen, al menos la intriga de cambiar, pues empiezan poco a poco a crear un poco de rituales. Yo creo que todo el mundo ha tenido la experiencia de entrar en Flow State, ¿verdad? Claro. Porque, mira, o juegas básquet, jugaste básquet una vez, o te fuiste y tomaste un café con una amiga y de repente conectaste. Y al final, en esos momentos que tú estás en Flow State, básicamente lo que sucede es como que el tiempo desaparece hasta cierta manera. Y tu atención es tan presente que no estás pensando en las otras cosas. O sea, que no tienes ansiedad ni estrés ni esas cosas. De verdad, realmente se desaparece. No existen. Como tú y yo llevamos aquí, ¿qué hora son? ¿Cuál? ¿Y empezamos? Como a las dos y media. Dos y media. Llevamos una y media y media hablando. Y tuve que chequear el reloj porque no tenía ni puta idea cuánto tiempo pasó. Y esos son los momentos que uno siente plenitud, una paz interna y eso. No sientes la dualidad esta de que estoy pensando y el cuerpo está por otro lado. Yo creo que, perdona que te interrumpa, yo creo que nuevamente, mientras más uno se conoce y más despierta, más fácil es entrar en estos estados. Ahora mismo tú acabas de decir qué cosas te entran en ese estado. Yo sé que para mí lo que me ayuda a estar en ese estado es mis meditaciones en la mañana, el soltar el teléfono y estar con los nenes que pasan dos horas y tú crees que son 15 minutos porque estoy all in. Estoy 100% presente y es porque ya he encontrado cómo enfocar mi atención a eso. Pero si uno no se da ni tan siquiera cuenta, la gente que está pendejiendo en el teléfono no se da cuenta. No se da cuenta, no, no, no se da cuenta. No hay estado y uno lo hace también. Entonces uno tiene que ponerse, entonces cuando uno se da, pero por lo menos cuando te diste cuenta de coño pasó media hora y estoy escribiendo con un pendejo aquí. Pues entonces busca herramientas que te ayuden a controlar eso. Y también vuelvo a la fórmula que dije ahorita, como tú la habilidad, la habilidad es lo que te hace hacer algo. Ahora también te hace no hacerlo. Entonces si hay algo que te está alejando, distrayendo, pues entonces busca imposibilitar tu habilidad de hacerlo. Sí, entonces eso es cambiar el password, cosas así. Saca mierda. Es lo que yo hago en Twitter. Logout. Siempre logout. Nunca los dejo abiertos. Y así como que a veces entro y me dices, pon el password, nada, yo no quiero entrar y lo borro. Yo tengo una aplicación que me bloquea el teléfono. ¿Cuál? Se llama Stay Focused. Y te lo bloquea full. Entra en llamadas. Sí, te bloquea. Yo le pongo que apps bloquean. A tú decides. Yo Instagram. Y es full block. Porque yo a veces le pongo el que trae el iPhone. Pero tú sabes cómo darle 15 minutos más, 15 minutos más y ya. No, este no puedo darle snooze. Tengo que entrar a la aplicación a borrarlo. Se puede, siempre se puede, pero te lo hace más difícil. Hacerte lo más difícil, pues te vida. Gracias por ver ese clip. Si les gustó, suscríbete al canal y dale a la campanita. Así le avisamos cada vez que salga un contenido nuevo y nos ayudan a seguir creciendo el canal y tener estas conversaciones tan brutales. Gracias. Gracias.